¡Otra, otra, otra! ¡Quiero! 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 ¡Eeeeh! Un bis totalmente natural. ¡Vamos! Natural, si no es todo natural. ¡No, ya! ¿Quién eres, quién eres festo? ¿Quién eres mucin canolla? Vámonos con nosotros estas palmas. Para, para, para. No, 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 sí, no, no, sí, sí. ¡Ey! 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 ¡Y! ¡¿Aquí se puede venir, con el cualita?! ¡Ah! ¿Quieres enseñarles de cambiar un hotel? ¡Claro, claro, claro! ¡Ya lo ha hecho ahora como amigo mío, me dijo, no, estamos en la auditoría, pero como tal! ¡Está bien con la mesa! ¡No se olvidamos en el hotel, porque en total estamos en la mañana! ¡Ey! 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 ¡Ya nada, nada! ¡Ya nada! ¡Vamos! ¡Qué bueno un show! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.